Hoy me encuentro triste Y he querido verte para hablar De nuestro romance, de nuestro pasado De las cosas lindas que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida, del amor que nos unió Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mar, sin recuerdos, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo no he podido olvidarte Porque tú me has marcado en la vida Y es mundial que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti ¿A quién en él no me aguantaré? Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me das de amor Hoy he releído mi diario donde se habla de ti Por lo que he descrito Juro que lloraba Cosas del destino Te separaron de mí Recuerdo por medio de ese escrito Que el amor era infinito Y a tú me llegaste y te alabran Recuerdo que cuando me besabas Tú lo hacías con todo el alma Y jurabas que no me ibas a olvidar Yo no he podido olvidarte Porque tú me has marcado en la vida Y es mundial que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me das de amor ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Como me muero por tu amor y doy la vida Que no me abrazas como a cara me esquivas Sé que me quisiste Yo también tu amor sentí ¿Cuántas veces no mentiramente Solo por ti? Es como me muero por tu amor y doy la vida Porque no me abrazas como a cara me esquivas Sé que me quisiste Sé que me quisiste Yo también tu amor sentí ¿Cuántas veces no mentiramente Solo por ti? En ti Pienso otra vez que me levanto No sé No sé No sé No sé No sé por qué te quiero tanto Sin ti Mi vida no tiene sentido Si tú Tú no regresas conmigo No sé No sé No sé No sé No sé Sin ti Mi vida no tiene sentido Si tú, si tú no regresas conmigo Ayer que estuve contigo, toda una felicidad Y ahora que no estás conmigo, te mata la soledad Que destino tan infiel, me separa de ti Si tú no eres tan fuerte, sin ti para qué vivir Y ahora que no estás conmigo, te mata la soledad Y ahora que no estás conmigo, te mata la soledad Y ahora que me ves, que me ves enamorada Lo que eres de mí no te miraba nunca Y ahora que agradezco por abrir la puerta El sentimiento que yo más me encuentro Música Quiere dedicada a que asumir Y el gozo está la piel Cuando es la guardia, en la energía, nueve libría Será su favorita, será su mirada Será su preferencia, n мои lab하는 todas Música Música ¡Vamos! 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 Cuando te llegas a la hora, quiero toda mi vida, en un cuento de hadas, de la tarea bonita!